¡Suscríbete! No te cuesta nada Es gratis Bueno, vamos a ver Os voy a traer Os he hecho un bidete De Lucio Perca, ¿vale? Al lance En el que hubo un claro titular No íbamos a la Lucio Perca El El objetivo era el Lucio Pero salió el Lucio Perca Y no está mal, siempre bienvenidas A mí no me importa Cualquier pez, cualquier picada Bien recibida Sin ningún problema Lo que más estuvimos usando ¿Cuál fue? Este El 130 En varios colores Alburno Magic Grey 5J Pearl White ¿Vale? Entonces Vamos a hacer otro sorteo Es que me ha gustado ¿Eh? Venga Estuve Un par de días También A la Lucio Perca Bueno A Lucio realmente Pero salieron Lucio Percas Entonces El que o la que Acierte El número de Lucio Percas Que saqué en esos dos días Le voy a regalar Este blister Con Prototipo 2020 2020 2020 2020 is coming Ahí lo llevas Cabecica De 30 gramos Especial Para el R-Chad 130 También se le podría montar El 100 Pero el anzuelo Es un 6-0 Para el 100 Son 5-0 Ahora Os enseñaré Otras cositas También ¿Vale? Entonces El que o la que acierte Se va a llevar Este blister Con esta cabecita Le meteré alguna pegatinuca También ¿Vale? Voy a apuntar aquí El número de Lucio Percas Que pesqué A ver Un espabilado Que dijo Has apuntado dos cifras Pues mira Ahora voy a hacer Como si apuntara tres ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Jeje Vale Ya está Está aquí apuntado ¿Vale? Aquí detrás El blister La cabecita El primero O la primera ¿Eh? Una vez lo acierte alguien Ya se ha acabado Ya podéis seguir diciendo Pero Ya ha ganado Eh Os voy a enseñar Otras cabecitas Otro Otras novedades Para el 2020 Que es ya mismo Y os lo voy a montar Aquí abajo Venga Vamos al lío A ver Aquí tenéis El 160 130 100 Y el 70 Si os habéis dado cuenta De las uñicas Mi princesica Es muy graciosa Y le gusta Pintar las uñas Vale La cabecita esta Ya la conocéis ¿No? Es la que os he enseñado 30 grametes Y es especial Para el 130 Y esto se monta De una manera Muy básica Mira Digamos que contamos Por donde Hay que meter El anzuelo ¿Veis? Entonces De la boca Vamos a la barriga Damos la vuelta A la cabeza Y empujamos Sin más Empujamos a tope Miramos donde nos queda Aquí Pues venga Aquí Sacamos por el centro Y listo ¿Veis? Perfecto Venga Ahora Otro 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 Pepinaco 50 gramos Para el 160 8.0 De anzuelo Lo mismo ¿Veis? Miramos ¿Dónde nos queda? Por aquí Ven Boca Por el centro ¿Veis? Sacamos por la barriguita Y Le damos la vuelta Pegamos a tope ¿Dónde nos queda el anzuelo? Por aquí Pues venga Por aquí Centro Y para adentro Ahí lo lleva Estos son Especial vertical Estas cabezas Son especial vertical Se quedan Horizontal Total O sea Lo coges De la anilla Lo dejas en el agua Y se quedan Horizontal Total O sea Son especial Para pesca vertical También lo puedes usar Para lances Si te da la gana Pero que vamos Que lo sepáis Que es un concepto Básico De pesca vertical El que el señor No se quede horizontal Que no todos Se quedan horizontales Esto hay que decirlo Alguien lo tenía que decir Probarlo Probarlo en casa Vale Venga vamos Oh Esto si que es novedad De estos Sabéis algo Pero de estos no 10 grametes 10 grametes Y rechaz 100 Lo mismo Súper sencillo Por aquí Pues venga Boca Barriga Vueltecica Y venga Para adentro A ver Por aquí Pues venga Por aquí Y al centro Y ya está Y esto queda Pero vamos Perfecto Tiene la anilla Vale Que aquí si queréis Poner una poterita Una cucharita O cualquier otra cosa Lo que queráis Bien Uy Aquí lleva El antirretorno Si os habéis fijado Lleva el antirretorno Pero no está de más Si queréis Tirar un poquito Para atrás Ponerlo Optite Aguantáis aquí Y ya está Y se queda De lujo Venga Otra Vamos No podía faltar ¿No? Para el 70 Aquí lo lleváis Caramelico De 5 gramos 5 grametes ¿Veis? Este es el antirretorno Que os decía Pero que Como comento No está de más Ponerle un poquito De De Optite Ya lo veis Que es súper sencillo De poner Y ahí está Venga Donde nos queda Como todos Tienen la panza abierta O sea Es que son Súper fáciles De poner Ahí lo llevas Caramelico Vale R es al 70 5 gramos Bien Pues estas son Novedades 2020 Que tendréis En breve En breve En breve estarán Bueno Pues ya habéis visto Que pasada O sea Esto es Una pasada Guapo ¿No? Lo siguiente Estoy súper contento Súper orgulloso Anzuelo Resistente De puta madre A ver Ahí lo llevas Intro vídeo Al primero Al primero Querido Súper orgulloso Súper orgulloso Amén Súper orgulloso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, ya habéis visto un bidete corto, pero que salieron unas cuantas luciopercas, no salen todas en el vídeo todas las que capturé, porque hay sitios que no se pueden ver, pero salieron unas cuantas. Es un vídeo corto en el que se ve otra vez de nuevo la efectividad de los RSHAT, de los RSHAT en este caso 130 y como bien he dicho antes, el que o la que acierte el número de luciopercas que saqué en esos dos días, el primero o la primera, se llevará esta cabecita prototipo de 30 gramos para RSHAT 130 y el paquete 5J de 130. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like, comentadme todo lo que queráis y suscribiros aquí abajo. ¡Adiós!